Ya se palpa la Navidad, ya tenemos por nuestra zona norte de la isla muchos municipios que están con esas iluminaciones propias de la Navidad, con muchos actos. También es verdad que estamos viviendo las fiestas tradicionales nuestras, como hemos dejado ya constancia en nuestra programación con San Andrés, con todas esas tradiciones. Pero bueno, hay lugares en los que tenemos que seguir conociendo esa actualidad y me permiten que ahora les presente a nuestra próxima invitada. Me voy hasta la Victoria de Acentejo porque nos está escuchando ya Dulce Gutiérrez. Ella es la portavoz de Coalición Canaria. Ahora mismo esta formación está en la oposición, pero ha tenido cargo de responsabilidad durante algunos mandatos. Dulce, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy buena. Pues bien allá. Muchas gracias de nuevo por esta entrevista y este ratito con ustedes, que siempre es un placer. Bueno, no es que vuelva a casa por Navidad, porque con Dulce de vez en cuando, durante todo el año, pues siempre la vamos teniendo en nuestra programación. Pero es verdad que va llegando ya el final del año y del mandato, casi casi, por decirlo de alguna manera, porque entraremos en el 2023 y en mayo pues habrán elecciones. Por lo tanto, este mandato ya toca a su final. Si echamos la vista atrás, que es una pregunta que yo siempre suelo hacer a muchos de los concejales, tanto en tareas de gobierno como en tareas de oposición. Y ahora que estamos terminando el 2022, ¿cómo le contaría a los amigos oyentes la vida ahí en el municipio de La Victoria? Bueno, aquí no ha habido excesivo cambio. Es verdad que ha pasado rapidísimo. Estamos ya en el final de años, ¿verdad? Pero estamos prácticamente en las puertas de unas nuevas elecciones con lo que eso supone pues para todos, ¿no? Hay algunos que tienen que rendir cuentas y otros que tienen que dar algún que otro tirón de oreja. Desgraciadamente, el municipio de La Victoria, bueno, hace tiempo que está más o menos en la misma línea de actividad o de inactividad. Como quieran interpretar los que nos escuchan, sobre todo la gente de aquí del municipio de La Victoria, como ya he indicado en otras ocasiones, se han hecho muy pocas cosas, ¿no? Aquellas que dejamos, pues, se han medio hecho, porque por ejemplo la biblioteca municipal con proyecto de consignación presupuestaria, desde el 2019 todavía se está ejecutando, casi llegando a finales de mandato, y con una biblioteca provisional justo en la planta de abajo de la Casa de la Castaña, pequeña y no creo que sea suficiente para responder a las necesidades de los usuarios de la biblioteca. Luego tratan, claro, llegan las elecciones, tratan de hacer, de picar en muchos sitios, y yo lo digo siempre, esto es pico por aquí, pico por allí, pero no termina absolutamente nada. Y vamos, que yo recuerdo ahora, salvo el Parque Biosaludable en el Barrio de los Arroyos, que es un proyecto también nuestro, que en aquel momento nació del MEDI, con consignación presupuestaria también, y un pequeño parque en la Resbala, que también era de la época nuestra. Salvo eso, no se ha terminado absolutamente nada, porque no se ha terminado la biblioteca, no se ha conseguido la escuela infantil, que ahora acaban de publicar, que han conseguido unas perras para poner en marcha la escuela infantil. Después de cuatro años y de haberles resuelto un problema gravísimo, con un expediente viciado de nulidad, eso lo dejamos resuelto nosotros para que la escuela infantil fuera una realidad en este pueblo, pues han tirado una casa antigua que había en la zona de la pólvora, que es verdad que es una zona que necesita expansión y necesita modernización, y hay que cambiar la imagen de la zona de la pólvora, porque es un punto neurálgico de nuestro municipio, pero ahí se tiró esa casa, y ahí está, envuelta en malla verde de lo menos estético que te puedas imaginar, y la zona de Santo Domingo, del barrio Santo Domingo, lo mismo, justo ahí donde tenía que ir esa escuela infantil, pues una remodelación de la plaza que era absolutamente necesaria por un problema de filtración, es una obra que se ejecutó en tiempos del PSOE también, arreglando las chapuzas de otros tiempos, y sigue ejecutándose. O sea que la verdad es que si aquí hacemos la cuenta de la vieja, que a mí me gusta mucho decirlo porque nunca se equivocaba, y no necesitaba un calculador, tenía una mente prodigiosa para las unas y las restas, aquí si haces esa cuenta y pasas raya, tienen un negativo, ¿no? Tienen un negativo muy grande. El pueblo, yo creo que está peor que nunca, ¿no? Porque aprovecharon el tiempo de la pandemia para hacer huelga de brazos caídos, y a mí me indignan, yo lo digo siempre, y no me, bueno, causan ningún pudor. Para cobrar estuvieron perfectos durante un año y pico, sin hacer nada, de nada, de nada, pero le sirve de excusa perfecta para justificar esa inactividad. Y hoy por hoy, después de estos casi cuatro años de mandato, pues mi pueblo está sumido en una situación muy delicada en algunos aspectos de su vida, ¿no? Sigue estando con una salud muy delicada en la cuestión comercial, en la cuestión de implantación empresarial, en la potenciación de nuestros productos, vamos, aquellos que nos definen, que nos aportan singularidad y que deben de ser relanzados. Seguimos con centros que han sido pioneros cerrados. Sigue sin promocionar de una manera de vida la gastronomía y la vitivinicultura. Siguen habiendo muchas deficiencias y su boletín de notas, de verdad. Espero que lo de repetir curso no sea repetir gobierno, porque si lo que nos espera es lo mismo que hemos tenido estos cuatro años, feo futuro para la victoria. No han tocado nada del plan general. Acuden de forma reiterada a modificaciones menores de las normas subsidiarias solo para empezar a proyectar las cosas que quieren hacer, pero sin una idea de pueblo. Y eso a mí me preocupó un montón. Ya se lo dije en el anterior pleno al alcalde, en el que se aprobó el presupuesto municipal. Ahora hablaremos también de ese presupuesto municipal, un poco para conocer cómo ha sido y la valoración también desde Coalición Canaria. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, como te decía, me parece lamentable que sigamos tocando siempre eso que nos permite la ley del suelo, que yo siempre lo digo, ¿no?, tanto que critico el peso de la ley del suelo aprobada por Coalición Canaria. Ahora es la herramienta recurrente, reiterada y que les ha salvado la vida para algunas cosas. Pero creo que no hay un proyecto de pueblo, como te decía. Creo que hay mucho, mucho, mucho por hacer todavía y creo que se han quedado muy cojos. Este pueblo necesita expansión desde el punto de vista urbanístico. Es una urgencia. Es verdad que hay cosas que hemos heredado también ellos, también el PSOE. De otros tiempos, de otros PSOE y a lo mejor otros gobiernos también. Pero posiblemente de la época de aquel PSOE duro y arraigado que hubo aquí, manejado por Manuel Correa, en el que la política era la del favor puntual y no tocó esto porque si no el vecino se me enfada. Y no ha habido un diseño, ¿no?, un diseño real y una proyección urbanística del municipio para garantizar ese crecimiento que nosotros tenemos. Si nos hemos quedado a la cola de la comarca es por no tener un plan de ordenación de nuestro territorio. Es justamente por eso. Y por haber ido, bueno, pues poniendo parchitos a ver qué podemos resolver por aquí o por allá y no quieren enfrentarse a nadie. Y a veces no se puede quedar bien con todo el mundo, ¿no? Porque el interés general muchas veces, o en algunas ocasiones, está por encima de los intereses individuales. Y además, en algunas ocasiones también, la visión inmediata que puede tener el vecino sobre una decisión que se toma en la gestión política puede resultarle molesto, pero con el tiempo se dan cuenta de que era una decisión buena y de que todos hemos mejorado y que todos nos hemos beneficiado de esas decisiones. La política requiere valentía, necesariamente requiere valentía. Y desgraciadamente en la victoria no tenemos políticos valientes. Dulce, estamos en una comarca como es este norte de la isla. Por aquí, por nuestros micrófonos, suelen entrar muchísimos ediles, muchísimos alcaldes, alcaldesas, pues hablan de su municipio. Es verdad que muchas veces un municipio no se parece al otro, o bien por el número de habitantes, por el presupuesto que tienen. Al ser más cortos, pues tienen que tocar en administraciones que son a otras esferas, llámese cabildo, gobierno canario, u otras subvenciones que puedan llegar a nivel nacional o también europea. ¿Por la victoria se ha hecho algo en este aspecto? ¿A qué aspecto te refieres, perdona? Bueno, pues quiero decir que sí, se han tocado también en otras puertas para que puedan ellos, pues el equipo actual de gobierno, pues tener alguna subvención de otros lugares que se puedan hacer luego obras en el municipio. Sí, bueno, ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen que tienen subvenciones del gobierno de Canarias o subvenciones del cabildo insular de Tenerife. Pues por ejemplo, han anunciado que el desarrollo futuro de la escuela infantil, pues es por una cantidad que ha venido del gobierno de Canarias. Yo creo que es el momento de la historia en el que más perras han tenido de otras instituciones. De verdad que sí. Creo que eso sí que ha trabajado el actual grupo de gobierno en intentar buscar perras de otros sitios, pero que no han tenido una plasmación real en nada. Nosotros no tenemos obras nuevas, no tenemos proyectos nuevos. Y luego, que también es algo que a mí me preocupa, no puede ser todo para grandes infraestructuras, grandes, medianas o pequeñas, da igual, de todo centrado en infraestructuras. Tendremos que pensar en un pueblo que tiene que proyectarse de otra manera. Y yo pongo muchos ejemplos. Nosotros en la época, en otra época en la que gobernaba aquí el PSOE, en aquella época de los planes G, que todo el mundo lo recordará, el anterior alcalde socialista de este pueblo se dedicó a hacer centros culturales en casi todos los barrios. Deficitarios, defectuosos, con multitud de problemas y vacíos de contenido. No se puede tener infraestructuras vacías de contenido, porque si eso ocurre, solo nos generan gastos. Filtraciones, problemas por la falta de uso, personal de limpieza. Claro, si tú quieres invertir en infraestructuras porque tú quieres vender todavía la política del ladrillo, tendrás que tener un plan paralelo a esa política del ladrillo. Y ese plan paralelo tiene que ser actividad. Ni más ni menos que actividad, porque el municipio de La Victoria tiene un gravísimo problema de vida. La gente no se queda aquí, la gente se va a otro sitio, tiene alternativas que les resultan mucho más atractivas en otros municipios y eso provoca que no se queden aquí. Cuando tú te vas a otro municipio porque te gustan más las cafeterías, yo qué sé, por ponerte un ejemplo simplón, pues a lo mejor resulta que si tienes falta de unos zapatos, te compras los zapatos en la tienda que está enfrente de la cafetería y ya no te lo compras aquí en el pueblo. Eso es un mínimo ejemplo y un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Pero esto hay que medirlo y pensarlo a gran escala. Tú necesitas, obligatoriamente este pueblo necesita y tú tienes la obligación como político de fomentar y procurar que el desarrollo del pueblo también sea ese, que no esté basado exclusivamente en conseguir las perras de un sitio o del otro, con aportación municipal o con una aportación de otras instituciones, lo que sea, pero solo para desarrollar infraestructuras o políticas del ladrillo, pura y exclusivamente porque quieres elegir en la foto, pones la placa y queda estupendamente bien. Aquí necesitamos mucho más. Yo les he dicho en multitud. Ahí es donde yo quería un poco llegar, Dulce, para hacerte esta pregunta, que durante, ya que estamos haciendo hoy, estamos llegando a diciembre, estamos echando la vista atrás, en esas sesiones plenarias que mantiene la corporación municipal, los grupos, en este caso hoy estamos hablando con Dulce Gutiérrez, la portavoz de Coalición Canaria. ¿Ustedes han llevado iniciativas en este aspecto? ¿Han hecho propuestas para intentar que el municipio, lo que nos está diciendo, tenga otro aspecto y que el ciudadano esté lo mejor posible? ¿Han hecho ustedes estas preguntas? ¿Han llevado mociones? ¿Han hecho esos estudios? Claro. Claro que lo hemos hecho. Hemos llevado propuestas, hemos llevado mociones, hemos hecho ruegos, hemos planteado preguntas. Le hemos dicho, les hemos dicho por activa, por pasiva, hemos hablado sobre este asunto. Mira, fíjate, yo le decía, por ejemplo, con respecto al auditorio, que era lo que te iba a decir antes, que es un proyecto futuro también, que estaba, bueno, también en nuestro programa electoral y en varios, que para nada queremos un auditorio si luego no somos capaces de llenarlo de cultura, de actividad. Nosotros hacemos propuestas para que la vida del pueblo se quede en el pueblo y para eso hemos hecho multitud de emociones, que no aprueben ninguna. Mira, hemos hecho emociones para que la gente se pueda quedar en el pueblo a hacer deporte, al aire libre, esta gente que tiene que salir a caminar porque quieren, no quieren ir a un gimnasio, sino quieren hacer cosas por su cuenta. Sí, hemos perdido la comunicación con nuestra invitada, con Dulce Gutiérrez. A ver si enseguida, pues la podemos... Sí, ahora sí, ahora. No, no, yo te oía perfectamente. No, tu voz no ha llegado, no llegaba. Vale, vale, vale. Bueno, pues no sé, no sé dónde te quedaba. No, estabas explicando que habían hecho esas preguntas, esas emociones, y un poco estabas comentando, poniendo ejemplos. Sí, y luego como eso, pues emociones, por ejemplo, para desarrollar un verdadero plan comercial, un verdadero y auténtico plan comercial, porque generaron uno durante la pandemia que se circunscribió expresamente y exclusivamente a pequeñas aportaciones económicas que no daban nada, no iban a resolver el problema del comercio en este pueblo. Hemos hecho propuestas para implantar otro tipo de actividades y tener otro desarrollo, y otra proyección sobre el comercio, y dinamizarlo y provocar eso, que la gente se quede aquí. Votos en contra siempre del PSOE. Y el argumento siempre es el mismo, fíjate. El argumento siempre es ya estamos trabajando en ello, pero ese trabajo nunca llega. Hemos hecho emociones, por ejemplo, para que se pongan en funcionamiento ciertos centros que tenemos cerrados y que pueda atraer gente de otros municipios a este pueblo, con la idea, pues eso, de revitalizarlo, de generar atractivos, de fomentar la implantación empresarial, todas esas cosas. Hemos hecho multitud de emociones que nunca, nunca se aprueban. O hacemos emociones para que en determinados barrios, que sabemos que está carente de algunas cosas, se puedan implantar, como policía deportiva o cualquier cosa, que eviten que los chicos se vayan a jugar a la matanza, por ejemplo. Hemos hecho emociones para que nuestros jóvenes se queden aquí porque se van a otros municipios, porque no sienten ningún atractivo aquí. Votan en contra. Y entonces ellos siempre, o el PSOE en este caso, siempre tiene el mismo argumento, y es del que te decía antes, estamos trabajando en ello. Han generado planes, por ejemplo, un plan de juventud, que es pura filosofía. A mí me encanta esto, está todo en el papel, pura filosofía, pero no tiene una representación real, no es eficiente, como cuando dictas una ley y no dictas un reglamento que la pueda desarrollar. Pues aquí igual, se queda todo en el papel, pero luego no se desarrolla absolutamente nada. Y tenemos un grave problema también con los jóvenes, porque no sienten arraigo con nuestro pueblo. Y si nuestra gente se desarraiga, se desvincula emocionalmente de lo que nosotros somos como pueblo, se va a desvincular emocionalmente de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de todo aquello que nos hace ricos y únicos. Y eso está ocurriendo. O de verdad hay un planteamiento diferente y nuevo para la victoria, o no saldremos del estancamiento en el que estamos, porque urbanísticamente, que era lo que te decía al principio, hay cosas que ya no tienen solución. Otras sí, pero hay algunas que ya no tienen solución. Entonces tú tienes que buscar obligatoriamente, si eres un buen rector político, una alternativa a esos defectos que tenemos que son ya estructurales, que ya no vamos a poder resolver nunca en la vida. Ni ellos, ni nosotros, ni los que vengan en el futuro. Nadie va a poder con esos problemas estructurales, como te digo, que ya se están convirtiendo en endémicos. Pues habrá que buscar esas otras alternativas. A todos esos planteamientos que nosotros hacemos a través de emociones, a través de ruegos, a través de preguntas, a través de discusiones en los plenos, porque como los plenos aquí se celebran sin contenido para aprobar actas y dar cuenta y nada más, pues aprovechamos para lanzar lo que podemos. Pero no se acepta, ¿sabes? Desgraciadamente, lo que viene de la oposición, y en concreto de la oposición de Coalición Canaria y de esta portavoz, es siempre muy mal recibido. Ese es el problema que tenemos. Podemos hablar del presupuesto, por dónde va este año, a cuánto asciende, y un poco, si ustedes participaron, aportaron algo. ¿Cuál fue la votación de ustedes en el pleno de la victoria, Dulce? Mira, el presupuesto para el 2023 es de algo más, bueno, de unos 9.600.000 euros. Yo no recuerdo un presupuesto tan grande, no sé, igual en algún momento de la historia habrá habido alguno, pero es un presupuesto grande, ¿no? Y a mí me recuerda cuando se aprueban los presupuestos a nivel nacional o a nivel regional. Son los presupuestos más sociales de la historia. Cada año son los presupuestos más sociales. Pues no sé yo si habrá que valorar otras cuestiones para saber si de verdad son sociales o no. Eso es lo que dijeron, ¿no?, en un presupuesto social. Bueno, un presupuesto social tiene que serlo, ¿no?, porque las partidas que van destinadas a servicios sociales, a bancos de alimentos y otras cuestiones, no pueden dejarse en la estacada, porque estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, muy complicada. Con lo cual tendrán que ponerse manos a la obra con eso. A mí me sorprendió, por ejemplo, que si no me equivoco, si no me equivoco, y hablo de memoria, creo que pasaron de 30.000 euros que había para el Banco de Alimentos en el ejercicio anterior a 32.000 euros para el 2023. Hablo de memoria, ¿eh?, pero creo que no me equivoco. Y tan solo 2.000 euros de incremento me parece muy poca cantidad, a vida cuenta de lo que está ocurriendo aquí, de los saturados que están los servicios sociales. Si se saturnan los servicios sociales es porque hay unidades familiares con problemas graves, con lo cual tendrás que tener previsto que quizás esos 32.000 euros son escasos. Yo ya se los dije en su momento. Bueno, usted plantea y piense que podemos sacar dinero de otras instituciones. Bueno, él siempre está esperando que de otras instituciones le llegue algo. Yo pienso que un presupuesto de más de 9.600.000 euros para un municipio de 9.100 habitantes es un buen presupuesto. O sea, bien dotado económicamente. Otra cosa es cómo se distribuye. Y entonces nosotros nos abstuvimos en la votación del presupuesto porque no compartimos muchas de las cosas que plantean, ¿no?, o que proponen o que contienen. Hay algunas que sí, algunas partidas que también compartimos. ¿Por ejemplo? ¿De las que sí compartimos o de las que no? Pues lo que usted prefiera, pero un poco para que el vecino sepa un poquito por dónde va este presupuesto. Bueno, pues sí compartimos, por ejemplo, que hay una inversión en agua importante que nosotros trabajamos muchísimo en nuestro tiempo y sí que hay para resolver problemas de flúor. Ya nosotros hemos planteado ese proyecto que quedó desde el 2017, que era un proyecto de elevación a uno de los depósitos que aún tiene agua de mala calidad. Bueno, cositas que pueden estar bien, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros nos llama la atención que de nuevo este año para el comercio solo haya 1.000 euros. Y además, fíjate, este año, el año pasado había 1.000 euros y este año han creado una subvención nominativa, te hablo de subvenciones, ¿no?, por otros 1.000 euros para el comercio. Y yo pregunto, oye, si pones 1.000 euros para subvención y 50 comercios te piden la subvención, ¿cuánto le vas a dar a cada una? 20 euros. Porque esos 1.000 euros son total, son en total. Claro, claro, son 1.000 euros en total. Claro, y a mí me parece ridículo y me parece una falta de respeto. ¿Sabes lo que hacen? Poner estos 1.000 euros para dejar la partida abierta, sencillamente. Pero demuestra que no hay un interés ni hay una apuesta por el comercio. Otra cosa, 0 euros para el Centro Cultural de Carretera Vieja. El año pasado dijeron que no, bueno, que 1.000 euros porque el proyecto nuestro no les gustaba, que miren ustedes, que tienen un problema de no sé qué, que tienen un problema de no sé cuánto. No les gustó el año pasado, no les gustó. Y ese fue el argumento que pusieron el año pasado para que no hubiera nada, ninguna consignación presupuestaria para el Centro Cultural de la Carretera Vieja. Pero es que este año tampoco. O sea, si el año pasado no te gustaba, no has diseñado, no has presupuestado, no tienes una idea de qué tipo de proyectos es el que quieres hacer para la carretera de viaja y tener ya la consignación presupuestaria o por lo menos la partida abierta. Pues no. Otra cosa que es una gran deficiencia para mí en este presupuesto y una de las grandes razones por las que no apoyamos y no le dimos el sí al presupuesto porque dejan una partida para la lucha canaria en este pueblo, que ha sido un pueblo tradicionalmente vinculado a la lucha canaria, de 1.000 euros. Mientras que, y me dice, y fíjate si es interesante lo que me dice en el Pleno. Me contesta cuando le digo que si no le parece un escándalo que hay una partida de 1.000 euros para la lucha canaria cuando sabe que se la han cargado, está muerta, no hay actividad, la directiva está en stand-by. Me dice, es que no hay directiva. No, no hay directiva. No, ustedes han querido imponer una directiva y aquí son clubes privados, no se imponen. Claro, es que son clubes privados y yo no estoy de acuerdo con aportar 60, 70, 80.000 euros, lo dijo así textualmente, a la lucha canaria. Y yo digo, hombre, no, aquí nadie le está diciendo que tenga que poner 60, 70, 80, 50, 100. Aquí se le está diciendo que hay otros colectivos y clubes que también son privados y que tienen apuestas de 30.000 euros o de 32.000 euros o de 14.000 o de 10.000 y que usted para la lucha canaria, para nuestro deporte vernáculo, está dejando una partida de 1.000 euros a sabiendas de que está muriendo. Mira, hemos tenido una chica que ha sido una joven, una adolescente, Lucía, no recuerdo ahora el apellido, ya que me perdono y su madre, Mónica, si me escucho también, que ha sido campeona en Fajín y es una victoriera que ha participado en Teguesto, no me acuerdo ahora en qué municipio, y me ha dolido tantísimo. Digo, caramba, tenemos unos chicos, tenemos una cantera espectacular, chicos y chicas de este municipio, ligados a este deporte, que también es parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, que aquí hay verdadera devoción por la lucha canaria, verdadera devoción. Y que este grupo de gobierno, que este alcalde haya puesto 1.000 euros, que se ha preocupado cero por retomar una directiva o por hablar con la antigua a ver qué es lo que pasa y tratar de ayudarlo a resolver los problemas. Y me dice tan abiertamente y tan gratuitamente que él cree que el resurgir de la lucha canaria en este municipio tiene que venir de la mano de la empresa privada. Hombre, alguna responsabilidad tendrá que tener usted, ¿no?, que es aquí el alcalde presidente de una administración pública, ¿no?, de un ayuntamiento. ¿Tendrá que tener usted alguna responsabilidad? ¿O qué pretende? Que esos 60, 70, 80.000 euros de lo que usted hablaba en el pleno sean aportados por la empresa privada. Y usted, ¿qué es ayuntamiento? Aporte cero o aporte 1.000 euros. Argumentos tan ridículos y tan ofensivos, desde mi punto de vista, tan ofensivos. Porque, vamos, para mí lo no quiero, pero para ti te lo doy. Me pareció insultante. Con lo cual, nosotros nos abstuvimos... No quisimos votar en contra en el presupuesto por esas otras cuestiones, ¿no?, por las cuestiones de marcado carácter social. Porque sabemos que es un municipio que todavía tiene muchísimas carencias, porque hay apuestas para el empleo. Porque es verdad que aquí hay muchas cantidades que vienen desde fuera, desde el Servicio Camino de Empleo. Ustedes lo saben, para los PFAE, bueno, para todas estas cosas, ¿no? Y está claro que hay partidas que son necesarias y que, claro, que defendemos. Pero, hombre, creemos que hay otras que también forman parte de lo que nosotros somos como identidad y de aquello que hay que defender en este municipio y que tiene escasa importancia. Y, entonces, eso define qué tipo de política es la que quiere implantar en este municipio o la que lleva implantando al Partido Socialista. Y nosotros ni la apoyamos, ni la defendemos, ni la compartimos, ni la comprendemos. Con lo cual, no podemos darle un sí a este presupuesto. Y a mí me hubiera encantado que en ese pleno hubiera estado parte de la directiva de la lucha canaria o parte de los aficionados a la lucha canaria o parte de los luchadores o parte de esos niños que son canteras y que están luchando y yéndose a otros municipios para luchar, para practicar la lucha canaria con otros equipos. Porque qué pena, qué pena escuchar a un alcalde de un municipio hablar de esa manera de la lucha canaria. Sin embargo, luego, el domingo fue la presentación aquí en la victoria de todas las categorías del Atlético Victoria, magnífico. Por cierto, una cantidad extraordinaria, espectacular. Estás hablando de fútbol ahora. Ahora de fútbol. Y ahí sí que estaba, ¿no? Y él se dio allí la lluvia de autobendiciones, ¿no? Cuando le tocó hablar y decir, bueno, que 34.000 euros había en este presupuesto municipal para el Atlético Victoria. Y a mí me pareció estupendo, pues claro. Pues claro, y a lo mejor será hasta poco. Me parece bien los 34.000 euros. Pero caramba, ¿no? Cuando te das esa ducha de bendiciones, tendrás que pensar en otros deportes y en otros colectivos que también han sido, son pioneros y son punteros en este pueblo. No solo el Atlético Victoria, que es muy bien. También tenemos baloncesto y otras especialidades, Y otras categorías en otras áreas, que también están funcionando muy bien. Y tenemos una cantera fantástica y unos niños fantásticos. Muchos de ellos se tienen que ir fuera. Pero, hombre, olvidar a la lucha o dejarla a un lado, mientras que te das, como te decía, te echas ese autobombo, me parece indignante. Yo, de verdad, no sé si es que ya estoy muy sugestionada con ciertas cosas, pero cuando lo escucho en sus intervenciones, me da pena. Siento angustia, siento rabia y siento pena. Pena de lo que está ocurriendo. Y veo el rumbo que lleva mi pueblo en algunos aspectos y creo que es una auténtica deriva. Y eso es lo que tenemos con el presupuesto. Pues vamos terminando ya, porque el tiempo se nos agota. Y queríamos hoy tener esa opinión desde Coalición Canaria, en el municipio de La Victoria, a través de esta formación política, que ahora mismo se encuentra en tareas de oposición, con Dulce Gutiérrez, su portavoz y candidata, ¿no?, para las próximas elecciones del 2023, ¿no? Sí, esa es la idea. Y, bueno, yo he comentado en otras ocasiones lo que significa eso para mí, una grandísima responsabilidad. De verdad que lo asumo con mucho amor, porque yo tengo muchísimo amor por mi pueblo y creo muchísimo en su potencial. Esto me repito y me repito y me repito, siempre diciendo lo mismo, pero es que es una convicción que tengo. Y creo que hay que alejar al municipio de La Victoria de cierto tipo de políticas que aquí se han heredado, ¿no?, de dirigentes del PSOE en dirigentes del PSOE, ¿no?, que creo que le hacen flaco favor a este pueblo y flaco favor a nuestra gente. Yo creo que hay mucho más y puede dar mucho más de lo que ahora mismo se está haciendo, ¿no?, que este pueblo da para bastante más. y yo voy a plantear mi línea de actuación, mi proyecto y mi programa de futuro para La Victoria basándome en esas líneas que estoy convencida que son las mejores, estoy convencida de que son las que pueden marcar un antes y un después, y estoy convencida de que es la manera de convertirnos en un pueblo competitivo, al menos competitivo en nuestra comarca, y que la gente pueda ir a Santa Úrsula a la victoria o a la matanza de forma indistinta, y que no haya una elección a uno u otro porque en unos encuentran lo que no hay aquí. Quiero recobrar y retomar esa competitividad que debemos tener en muchas áreas, en el área deportiva, en el área gastronómica, en el verdadero y auténtico impulso de la calidad de nuestros vinos, en el comercio, en la renovación de ciertas infraestructuras que tenemos como la Plaza Rodríguez Lara, que es un BIC, y que está hecho un desastre, que ya nosotros iniciamos en su momento las negociaciones con la anterior consejera de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, que ahora es la actual alcaldesa de Yadizora y del PSOE, pero con quien siempre mantuvimos una relación muy buena, y creo que eso hay que hacerlo porque es básico para volver a atraer la atención en un elemento arquitectónico que nosotros tenemos aquí, que es parte de nuestra historia y que es PIC, porque aquí tenemos a nuestro Pino Centenario, que la gente sepa que tiene más de 500 años nuestro Pino Centenario, más de 500 únicos testigos vivos de la batalla entre castellanos y guanches, y yo me siento tan increíblemente orgullosa de todas estas cosas que tenemos aquí, y que creo que hay que proteger y potenciar y dar un nuevo rumbo a este pueblo, hacer que la gente de aquí, los propios victorieros y victorieras, se enamoren y vuelvan a arraigarse emocionalmente con lo que nosotros somos, porque eso es lo que es básico para ser capaces de proyectar hacia el futuro pues ese amor, ese sentimiento de orgullo que tenemos hacia el municipio de La Victoria, porque tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos. Le damos las gracias a Dulce Gutiérrez por su participación en el programa del día de hoy aquí en Magazine Norte, en Radio Realejos y en RadioRealejos.com y será hasta otra próxima oportunidad que pase unas felices fiestas y espero vernos por aquí, por estas ondas mágicas de la radio, porque la radio la hacemos entre todos y desde esta casa, como servicio público, pues siempre tenemos los micrófonos abiertos a todos los municipios, no solo yo, sino también todos mis compañeros a lo largo de nuestra programación, siempre contamos con todos los municipios de nuestra zona. Así que Dulce, será hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Muchísimas gracias a ustedes y aprovecho la oportunidad pues para felicitarlos a todos, a todos los oyentes y desearles eso, una felices fiestas, una bonita Navidad y que el Año Nuevo sea un poquito mejor para todos. Siempre hay que aspirar a estar un poquito mejor. Un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Un abrazo desde los Estudios Centrales de Radio Realejos para Dulce Gutiérrez, la portavoz de Coalición Canaria y próxima candidata también a las elecciones de 2023 en su municipio de La Victoria de Acentejo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!